El día de hoy nos enorgullecemos como institución al verlos a cada uno de ustedes aquí presentes y al haber hecho posible premiarlos a través de un capital semilla a cada idea de negocio, a cada plan de negocio que ustedes formularon con esfuerzo, con dedicación y con empeño. En este caso el Chimbote son 69 jóvenes que están alcanzando el premio del capital semilla, deseándoles éxitos en el emprendimiento que están iniciando ahora y que de aquí a unos cuantos meses, quizás años, podamos ver frutos, un dinamismo y un desarrollo económico en el nuevo Chimbote y en toda la región. Gracias. Gracias. Estimada Lisbeth, a nombre del Colegio Integral de Desarrollo te hago entrega de este cheque simbólico para que puedas iniciar tu negocio y hacer realidad el sueño del negocio propio. Felicidades y éxitos. Gracias. 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 Con el dinero que me están entregando el CIT voy a implementar, voy a comprar mis herramientas, voy a ver un local, arreglarlo para poder exhibir mis productos. Lo que vamos a hacer con este dinero es publicidad más que todo, tarjetas de presentación, una revista. Todos tenemos sueños y gracias a Dios que nos dan esta oportunidad. Los planes de negocio que se han presentado en Nuevo Chimbote, creo que es bueno señalarlos, son 69 planes que están ganando un capital semilla por más de 75 mil. Los mejores planes han sido los acreedores de este capital semilla. Entre ellas de los que yo recuerdo son trabajos en Drupán, proyectos agrícolas, proyectos pecuarios, restaurantes, boutiques, ventas de ropa. En realidad son infinidad de negocios que va a permitir a Nuevo Chimbote alcanzar un mejor dinamismo económico. Este sueño se hace realidad gracias al financiamiento de Fondo Empleo y la colaboración de Milpo con el auspicio y la estrecha coordinación con la Municipalidad de Nuevo Chimbote, que es nuestro socio y aliado estratégico. Estas pequeñas motivaciones, incentivos de 2.800, 1.500 soles, hacen que los jóvenes se atrevan a dar este gran paso. Y ellos sirvan también de portavoces, sean íconos, ejemplos en su comunidad, en las amistades, en los amigos del barrio, en el colegio, en la universidad, para que se hagan estas actividades emprendedoras. Gracias. 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 Gracias.